Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue. Sus líderes actualmente son los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipen. La banda fue fundada por los hermanos Elmer y Víctor Yaipen Huipán, en Monsefún, en la provincia de Chiclayo, el 31 de enero de 1973. A su natal pueblo llegaban cancioneros de México en grupos, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 6, por lo que decidieron nombrar al grupo Grupo 5, que alude al cancionero que nunca llegó. Inicialmente se dedicaron a interpretar baladas, con 5 integrantes, un vocalista, primera y segunda guitarra, piano y batería, debido al éxito de los sencillos No Pongas Ese Disco. Y Recuérdame Se publicaron dos álbums del mismo nombre en 1980 y en 1981, respectivamente, bajo el sello de Infopesa. En el caso de No Pongas Ese Disco, se realizó otra versión con el sello Mixa de Argentina. Cuando la cumbia peruana se asentaba con las bandas Agua Marina y Harmonía 10, se estrenó su tercer disco, con Infopesa, el show internacional del Grupo 5, el primero de cumbia que contenía además baladas y música disco. El cuarto y último álbum con Infopesa y el productor Alberto Maraví fue Sueño Contigo, con la mitad del repertorio de cumbia y un mix de música disco. Tras el buen recibimiento, la cumbia encabezó la banda hasta la actualidad. La orquesta participó localmente en eventos sociales y compuso canciones como Tormenta, que en 1983 consiguió su disco de oro en el país. También compuso Pagarás, Sueño Contigo y Amigo. En 1994 comenzó a realizar conciertos en países vecinos para internacionalizarse. Para ese entonces, Elmer conoció a Lisandro Mesa, quien contribuyó a la difusión musical en el norte de Sudamérica. En 1995 se incorporaron a la banda los hijos de Elmer Yaipen, Elmer Junior y Andy Yaipen. Lamentablemente, el 9 de noviembre de 1999, Elmer Yaipen Wipan sufrió un accidente. Este accidente aconteció mientras viajaba desde San Antonio de Chiclayo hacia Montsefú, aproximadamente a las 4 de la madrugada. Yaipen Wipan manejaba acompañado de su hijo, Elmer Yaipen Kesken y otros 3 familiares, cuando en una curva apareció un camión de cemento y colisionó con su auto. Elmer padre falleció mientras que su hijo, Elmer Junior, resultó herido. El día del sepelio, el cortejo fúnebre de Elmer Yaipen Wipan fue acompañado por cerca de 30 mil personas. En el 2006, el conjunto resurge bajo la producción de Elmer Junior. Él y su hermano Andy compraron los derechos de algunas canciones compuestas por Stanley Mogollón. Con ello, la agrupación estrenó canciones como Motor y Motivo, Te Vas, Adiós Amor, Quien Cura, Morir de Amor, Me Enamoré de Ti y Que, Entre otros. En el 2008, la orquesta viaja por primera vez al Japón para una gira nacional, además que participaron en el Festival Peruano de Nueva Jersey en Estados Unidos. En una visita a la Argentina, el programa Sábados de Pasión de la conductora Marcela Baños apodó al grupo como embajadores de la cumbia peruana. Para mediados del 2010, después de su concierto de aniversario que reunió a 10 mil espectadores, realizaron una gira por Estados Unidos, denominada Puro Corazón. En el 2012 grabaron la canción El Ritmo de mi Corazón, compuesta por Gianmarco. En el 2013, por motivos del cuadragésimo aniversario de la orquesta, realizaron una gira por Bolivia, Australia y algunos países de Europa. En el 2015, Christian J. Penn, hijo menor de Elmer, después de iniciarse como artista recurrente en el 2008, asuma el rol de vocalista principal de la agrupación. Tras graduarse en escritura de música, contemporánea y producción en el Berklee College of Music. Poco después, el grupo firmaría con la distribuidora One RPM. En el 2019 lanzaron la canción Sobredosis con el músico colombiano Alberto Barros. Pese a las restricciones por la pandemia del COVID-19, que les obligó a cancelar giras nacionales, el año siguiente fueron galardonados con el premio Luces por el mejor concierto streaming realizado en el año 2020. En diciembre del 2021, los integrantes fueron invitados a realizar una transmisión especial de Año Nuevo por Latina Televisión, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. En el 2022 realizaron tres conciertos en el Asfiteatro del Parque de la Exposición, en un concierto denominado Noche de Oro, el cual marcó un récord de ventas de 15 minutos, tiempo que les tomó agotar todas las entradas. En este concierto hubo artistas invitados, entre los cuales se destacan Luis Enrique, Eddie Herrera, Noel Chagiris, Jan Marco, Daniela Darkour, Mauricio Mesones y Aguamarina. En 2023 realizaron tres conciertos en el Estadio San Marcos para conmemorar su 50 aniversario, logrando marcar un hito en la cumbia peruana, al ser el único grupo en reunir a más de 150.000 personas. Además, hubo invitado a sorpresas en los que se encontraban Daniela Darkour, Jan Marcos, Noel Chagiris, Eddie Herrera, Raúl Romero, S. Oliva, Mauricio Mesones, Mari Carmen Marín, César Vega, entre otros. Además, se anunció su nueva interpretación Eres mi bien con Noel Chagiris. Grupo 5 ha dejado una huella imborrable en la escena musical peruana y más allá de esta, desde sus inicios allá en 1973 hasta la actualidad. Con una trayectoria marcada por éxitos, giras internacionales y muchos reconocimientos, la banda ha sabido adaptarse a los cambios y evolucionar su estilo musical, manteniendo su esencia, con líderes comprometidos y talentosos como los hermanos Jaipen. Grupo 5 continúa cautivando a su audiencia y demostrando por qué son considerados embajadores de la cumbia peruana. Que sigan los éxitos y la música contagiosa por muchos años más. Grupo de Oro del Perú. Grupo 5.